Hasta el amanecete, como tu te llama, yo no sé Comenzamos ya Cinturas de Semana, miércoles en POP12 Muchísimas gracias por ya estar en sintonía de su programa juvenil El primer programa juvenil en El Salvador, ya casi llegamos a los 19 años Vamos a comenzar este día muy bien Y como agradeciéndoles a todos su fiel sintonía Agradeciéndoles a todos ustedes que ya somos más de 85 mil seguidores en Facebook La invitación como siempre es que compartas la página, que le des me gusta al contenido Que le digas a todos tus amigos también que le den me gusta para seguir creciendo Yo quiero que antes de llegar a los 19 años ya seamos más de 100 mil, 200 mil o un montón en Facebook Recordá que las redes sociales están disponibles para vos, para que nos publiques, para que nos comentes También tenemos Instagram, tenemos Twitter como Robapop12TV Y a mí me encuentran en mis redes sociales como Paola Orantes en Facebook Paola Orantes TV en Instagram y Twitter Pero, ¿qué nos están diciendo ya los chicos? Porque también fuimos los primeros en tener WhatsApp al aire Si vos sabías, no me has agregado, hacelo 74242040 Y ya tenemos saluditos Hola Si dicen, si brother, ¿el qué? También dice, se quedaron pollitos, ¿por qué? Hola Pao, hola Ah, dicen que fue porque perdió el Barcelona Otra vez, qué bárbaros Vamos a ponerme un video de Maluma Les cuento, ahorita que mencionan a Maluma, mi novio, mi amor, mi futuro esposo y todo lo que yo quiero Hoy, la parodia de desde esa noche más adelante Vamos a ver qué más tenemos Oli No me importa, gente, perder gente que no quiere estar conmigo, dice Yo he perdido gente que amo y adoro y aún así sigo de pie Lo vamos a tomar también como me late, entonces Saludadme, soy Josué Josué Besos para Josué Pastel Más adelante Viene pastel para los chicos de Facebook hoy Ya se va a hacer la publicación para que todos participen Pónganme una música de Wiz Khalifa Sexy Paola Hola Hola Pónganme una ¿Una qué? ¿Una canción de quién? ¿Una música de quién? Hola Pao, ¿qué tal? Bien, bien Pao, saludos desde San Miguel Quiero que pongan los videos de Jelsin, dice Vamos a ver qué más nos están escribiendo Por ahí me ponen caras bravas Dante y los Woman Quieren Hola Pao Hola Hola Quiero no tiene la culpa Hola Pongan electrónica por favor Y saludos desde Santa Ana, Ciudad Morena Saluditos a todos los que nos sintonizan desde allá Quieren la canción de Nicky Jam Supongo que hasta el amanecer Pao, saludadme porfa Mándenme su nombre para saludarlo bien 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 Gracias.